Ahora, Catiuja, se inventó una fórmula y nos va a explicar. Y aquí multiplicamos el 4 por 2, 8 átomos de hidrógeno, luego unimos por el 4 por 5, 20, 20 por 3, 22. Y por 2, te da 120. Ok. Y así unimos 5 con 4 por 5, luego por el 2, luego por el 5, luego por el 2, luego por el 2, luego por el 2, luego por el 6. Muy bien. Sí, está bien. Claro, está muy bien. Y acá ataste. Ahora tendríamos... Vamos a hacer uno más largo. Pero eso es lo primero. Ya, ahí vemos un ejercicio más largo. ¿Ya? Es una fórmula que no existe. Pero lo que tenemos que ver aquí es... ¿Cuántos átomos tiene? 4 por 5, por 3 y por 2, ya. 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 4 por 5, por 5, por 5, y por 2, bien. ¿Ya? ¿De qué? 4 por 5, por 5, por 3, por 2, y por 3, bien. ¿Está bien? De neón. ¿Está bien? Ahora sumamos todo. Y esa fórmula tiene... ¿Ya? ¿Algún problema? Ya no. ¿Ya no? Ok.